Con nosotros a nuestro primer invitado de hoy en la revista 110, Víctor Bisonó Asa, diputado por la segunda circunscripción del Distrito Nacional y presidente en funciones del Partido Reformista Social Cristiano, con interesantes temas sobre proyectos que se discuten en el Congreso y también la cualidad política. Buenos días, señor Bisonó, ¿cómo está? Muy buenos días, me siento muy bien aquí y antes que nada deseando lo mejor para que don Julio recupere su salud adecuadamente y rápido. Así sea, entonces. En la invitación se hizo, Aito Bisonó, para discutir el proyecto de ley para control y regulación de armas de fuego, de su autoría. Pero hoy es Día de la Juventud, coincidencialmente. Ayer, ayer. Ah, fue ayer, entonces era lo que diciendo. Hoy es Día de los zurdos, pero ayer era el Día de la Juventud. Hoy es Día de los zurdos. Sí, Día de los zurdos. Que no es de la siniestra. Bueno. Bien, de todas maneras lo de la Juventud es importante porque tenemos la representación joven también del partido reformista. Eso es igual a lo que ustedes decían ahorita en comparación con qué en este mes cumplió 52. Bueno, eso cumplía Balaguer cuando Trujillo reconoció su participación como joven como mérito principal para postularlo a la vicepresidencia, a la vicepresidencia. No, para que pasara a la presidencia de la República. Es una buena señal, entonces. Eso fue el 3 de agosto del 60. Ya él era vicepresidente del 57. Sí. Para que, en virtud de la renuncia, entre comillas, de negro Trujillo, lo que yo fundamentó la candidatura de Balaguer a nombre del partido dominicano en la Asamblea Nacional y los méritos que, como joven, había acumulado poniéndose viejo. Quizá no está llegando el momento también a nosotros, entonces, de esta juventud. Es muy optimista eso. No, yo creo que sí. Yo creo que sí. Hablando un poquito de historia y de política, yo creo que se cierra un ciclo con estas elecciones. Si vemos el inicio de nuestra independencia, 171 años, los rojos y los azules con Baez, los bolos y los coludos, Lili, Mon, Trujillo, y comienza una democracia con Bosch, Balaguer y Peña. Y en estas elecciones se cierra el entorno de Bosch, Balaguer y Peña que se ha estado eligiendo y que todavía lo venden a ellos como candidatos. Porque, por una cosa o por otra, los que jugaron ese escenario, bueno, pues están jugando quizás su última carta. Y no se sabe si con los partidos que representan, incluyéndolo todos. Pero no solamente los políticos, el cardenal, Agrippino, los obispos, por una cosa de edad, están cumpliendo. En cuatro años más, puede ser que ya hayan otros roles y otros representantes. Y los poderes fácticos, vemos como don Gianni, don Fernando Villella, lo Bonetti, lo León, don Alejandro, también van pasando la antorcha por una u otra razón. En cuatro años más, ¿quién están en primera fila? Tardido, tardido porque la juventud termina a los 35 años de acuerdo a los parámetros. Son antiguos esos parámetros. Bueno, yo creo que la juventud está en el espíritu, en la pasión, en el ímpetu. La juventud nunca se acaba mientras haya el ánimo de eso, del emprendedurismo, de la dedicación. Pero yo creo que hay una generación que a los 40 años debió de haber asumido también unos roles de principalía que le tocará a partir de ahora. Entonces, yo creo que sí que ese pase de antorcha generacional comenzará a los 50. Y ahí está. El recurso pacífico que emplearon Juan Bosch y Balaguer para la cesión del poder, porque en la práctica Juan Bosch organizó la juventud conservadora del país que Balaguer no podía organizar por la misión que asumió, sobre todo después de la guerra. En esas condiciones se pensó que el partido reformista iba a integrarse con el partido de la liberación dominicana y en consecuencia a tomar el bando. Sin embargo, ha sido absorbido en términos de votación y en términos de simpatía en gran medida por el partido de la liberación dominicana y le ha aportado al partido de la liberación dominicana no solamente un arraigo que no tenía, sino unas costumbres que tampoco se le inculcaron desde muchachos. Bueno, la han desarrollado y le han pasado a cualquier costumbre de cualquier partido anterior. Bueno, las metodologías conocidas siempre son más fáciles de implantar o de mantener. Es la metodología que hay que crear. Por eso le digo, son transformaciones que no es solamente en República Dominicana. Usted lo ha descifrado y yo estoy de acuerdo. Pero, ¿qué pasa en el mundo con los partidos tradicionales? Se agotan, no hay relevo. La población demanda otras cosas. Y de ahí surgen las improvisaciones. Porque la política, como todo en la vida, es una carrera también. Sí, pero ha pasado mucho tiempo, y es ahora cuando hay algunos indicios, de que el partido reformista pueda ser una oferta política. No de ciertos líderes, sino que esos líderes contengan una oferta política. ¿Por qué se extinguieron muchísimas posibilidades políticas en el país? Sobre todo revolucionarias, no tanto por la muerte y los asesinatos, que tienen su responsabilidad, sino por la falta de entender en esos liderazgos que había, el momento revolucionario había pasado, y si habría un momento político. Pero esa es la política vista desde dentro de los partidos, y desde dentro de la dinámica política. Pero ¿qué pasa con el espectro amplio? O sea, los poderes fácticos, ¿qué rol juegan? Se asocian con el gobierno de turno, que no necesariamente es un político, ni ha llegado ahí por un liderazgo, sino más bien porque lo han impuesto, o porque el presidente Balaguer decidió impulsar algo, o porque Juan Bosch llegó a un acuerdo, o porque Peña decidió asumir él la sindicatura del distrito. O sea, fueron castrando y fueron apoyando con el presupuesto del Estado e imponiendo situaciones y haciendo acuerdos. Los poderes fácticos, perdón, putean con los políticos, medran en la política. Y las apuestas que hacen a los políticos tienen mucho que ver con las apuestas de la mesa de juego. Y con sus intereses. Claro, un cálculo de probabilidad que les permite apostar al que va ganando. Sin darse cuenta que eso se le puede revertir, como ha pasado, que ya aquí hay políticos que son más grandes que los empresarios, en corto tiempo. Desvirtuando lo que es el rol de cada cual en la sociedad. Siempre los políticos han sido más fuertes que los empresarios, mientras están en el poder. Pero en la decisión política. Las fortunas políticas no necesariamente se convierten en fortunas sociales. Desaparecen inmediatamente después porque no generan riqueza. Después la siguen consumiendo igual porque ese dinero no es trabajado y termina desapareciendo. No es el caso de todos porque tenemos una oligarquía hija de Lili que está viva y activa y en primer plano. Una oligarquía hija de Trujillo que está activa en primer plano. Incluso trazas oligárquicas, como dicen ahora, trazas de leche en un artículo que no debe tener leche. Trazas oligárquicas de la intervención americana. Gente que aprendió a robar en la intervención americana y que está vigente todavía. Los países van creciendo. Sí, señor. Y van creando riqueza. Y el que crea que va a vivir de una cata, de una raza, de una oligarquía, está equivocado. Eso desapareció. Lo que hay ahora es que competir. Pero lo que hay ahora es que trabajar. Precisamente Balaguer tuvo una virtud en su gobierno. Es el único que ha ampliado la clase social dominante. El reto la ha restringido. El reto se ha dejado condicionar por el apoyo de esos estamentos, a servirle a esos estamentos. Lo comenzó el PRD. El crecimiento de esa clase media en el régimen de Balaguer fue fenomenal. Fue brutal. Abierto totalmente. Totalmente. Porque nosotros creemos, y es la aplicación ya de la política, no solamente de una gestión de gobierno, en crear riqueza para ese ascenso, para las oportunidades. Hay otros populistas y clientelistas que crean pobreza para poder atraparlo y dejarlo ahí. Desde el exilio de Nueva York, recuerdo, el único elogio que Balaguer le hizo al Consejo de Estado fue el establecimiento de la ley de impuestos a la renta. El único elogio que le hizo. Fue una ley clave para distribuir la riqueza. O sea, si el Estado no cobra impuestos, no puede jugar el papel de redistribución de la riqueza que se establece en los principios fundamentales de la organización del Estado. Y luego en la gestión de gobierno se tomaron iniciativas que iban de la mano de las acciones más del socialismo. Yo no uso y no me gusta la izquierda y derecha porque nunca ha existido. Echarle agua al virus dominante. Pero, por ejemplo, la reforma agraria, ¿qué fue? En mano de un gobierno reformista, en mano del presidente Balaguer. Pero no demagógica, con titulación, con una casa para que se quedara ahí trabajando y criara a su familia, con factoría para que le elaboraran su producto y no fueran esto tomado por los grandes empresarios o los intermediarios. O sea, son cosas. Yo creo que hay gestiones de gobierno claras donde impulsaban que creciera una clase media, que pudiera estar la libertad de la mano del poder adquisitivo, porque muchas veces tú haces al individuo horreo de lo poco que tiene. Cuando tú no le das educación, cuando tú no le das salud, cuando tú la justicia se la niega, porque es política la justicia, cuando la seguridad ciudadana es escasa y tiene miedo a salir, eso es una manera también de oprimir y de tenerlo coercionado al ciudadano. Sí, pero las leyes agrarias de Balaguer no han sido analizadas por sus resultados. Han sido debatidas por sus efectos políticos. O sea, bastante. No, no, no. Bueno, pero si vamos al resultado, era el 12% del PIB, la exportación. Hoy es el 5%. Por su etiqueta. Hay que decirlo. Si vamos al resultado, y esos son datos del Banco Central, si vamos a lo político, yo creo que con la iniciativa basta, porque no es una realidad el millón de tareas del bajo yuna, con la factoría de los japoneses, con la factoría que hoy están, y qué bueno, que están rehabilitando. Y con los asentamientos del Guaraguau, del Aguacate, de Villarriba. De esas leyes, aparte del elemento político, comenzó desde Macarando Juan Bosch, por ejemplo, que apoyó a los terratenientes, y ni hablar al PRD, que apoyó a los terratenientes en este debate. A pesar del discurso que llevaban de los cocotuses, de los programas de poder, de los programas de gobierno. De los programas de gobierno. Todo eso se vulneró, porque era más fácil arrimarse a un arrocero para que me mantenga el partido en esa crisis. Ahora bien, la única ley de esas cuatro que tuvo efectos trascendentes fue la arrocera, pero a través del banco agrícola, porque todos esos arroceros debían la tierra. Y se transó la entrega de la tierra al banco agrícola y del banco agrícola a la reforma agraria, pero cerrando los préstamos a los arroceros a quien desde la era de Trujillo se le venían condonando las deudas. En este caso tuvieron que entregar tierra. Hubieron otras políticas hablando ya del campo que fueron la de los canales de riego, que fueron Procema, Selema, que fueron... La ley de cuarta parte viene del primer canal que hizo Messie Bogart. Yo digo de la política agraria que dieron sus resultados. Por ejemplo, hoy día que tenemos con el café, nosotros exportábamos café de República Dominicana. Le suplíamos, porque yo participaba de eso, a Puerto Rico la totalidad del café. Nosotros estamos importando el 50% del café local de Vietnam. Nosotros tenemos la cigatoca, nosotros tenemos la enfermedad de la tristeza en los cítricos, nosotros tenemos la arroya, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ha faltado en los últimos años una política pública. No solamente de facilitarle un incentivo al gran productor, al pequeño productor que no puede reemplazar su cultivo, que no puede fumigarlo, que no puede abonarlo, que no tiene los implementos y eso se suspendió. No le dan mantenimiento a los caminos vecinales. ¿Y qué son los caminos vecinales? Si usted pone un aguacate en huacal o tomate en huacal y en el camino vecinal va haciendo así, ¿qué le llega? Una mermelada, muelle. No se lo compran. Entonces, son situaciones que son políticas públicas que en los gobiernos nuestros, en lo que nosotros creemos de crear producción, de que la gente pueda ocuparse, de que la gente pueda ver el resultado de ocuparse, de que sus hijos lo puedan mirar, que de ahí puedan sentirse útiles, de sacarlo de la calle para que esta ley de armas no sea solamente para reducir las armas, sino para que no la usen las armas porque están ocupadas en otra cosa. Entonces, hay que analizarlo en todo el contexto. Hay criterios muy válidos de lo que tú acabas de expresar, sin embargo, hay otra mirada obligada. El producto exportable tiene una relación con el desarrollo indiscutiblemente, pero también con el crecimiento económico y el bienestar de la población. Por ejemplo, tengo entendido que hoy se produce más café que nunca en el país. No, absolutamente. Sin embargo, no, el consumo interno es muy alto y la capacidad de exportación del país es mínima porque los costos son muy altos. No, las plantaciones están prácticamente menguadas. Lo que hay de nuevo son actividades del sector privado, por ejemplo, don Rafaelito Perelló está haciendo fincas con plantaciones que trae de Brasil, semillas nuevas y otra serie de gente. El tema de la roya ha mermado muchísimo el café en República Dominicana. Lo que sí hay más es cacao, pero por la misma intervención privada. Pero los pequeños productores tienen... Pero eso es virtuoso. Sí, yo no digo que no, claro que sí, claro que sí. Igual que digo que ha crecido, por ejemplo, la siembra de bananos, que también está en el sur y está en el norte, pero plantaciones como la de manzanillo han estado, son muy diferentes a lo que eran antes. Producen, pero una décima parte de lo que era antes. Sí, pero es el único producto agrícola exportable hoy neto. Y qué bueno, pero debería de... No podemos conformarnos con lo poco que se ha podido hacer de espalda al sector. Deberíamos de tener mucho más. Como era en otras ocasiones y como debe de ser ahora. Porque, ¿qué está pasando en República Dominicana con los presupuestos hace siete años? Que hay que subsidiarlo con préstamos para llegar a balancearlo. Y nosotros, en declaraciones del secretario administrativo de la presidencia, se están tomando más préstamos para pagar los intereses y el capital y no da con lo que se está tomando. Como quiera, se queda en rojo el tema de la inversión. Entonces, no vamos de acuerdo a eso que muy bien usted señala, el crecimiento de la población, la demanda de la población. ¿En qué se termina? Importando. Y cuando se importa, usted elimina la producción local, la capacidad de trabajo, la ocupación, el movimiento económico y todos sectores que van encadenados. Pero hoy, hoy hay un excelente arrocero crónico en el país. Cuando digo crónico, que lleva más de diez años acumulándose y desplazándose de un año a otro. El país ha intentado exportar ese arroz. Cuantas veces se ha intentado exportarlo, hay que subsidiarlo. sea con una paridad monetaria falsa, sea con un subsidio directo. ¿Por qué se produce esa situación de un excelente arrocero en un país con hambre? Porque tiene que haber una política pública, general. Nosotros firmamos un acuerdo de libre comercio. El arroz nuestro, en calidad y en precio, no compite con otro tipo de arroz. Entonces, nosotros tenemos que asegurar la producción local para nuestros hoteles, para que no haya el abandono del campo. O sea, subsidiar esa parte. Pero, ¿qué tenemos nosotros que impulsar? Que parte de esa tierra y de esa mano de obra y de ese capital de trabajo produzca vegetales invernaderos, produzca cítrico, produzca más cacao, produzca más café, produzca otra cosa que nosotros pudiéramos con Chinola, Yautía, lo que se puede vender y lo que están demandando nuestro mercado. Pero es que hay dos niveles de costo del arroz. Hay un nivel de costo del sector reformado y de calidad que no compite en el mercado internacional. Y el convenio de libre comercio que tuvo un plazo largo para estimular la capacidad de competencia de cada país, aquí no se conoció más que cuando llegó la hora luna. Entonces, ¿cuánto hace de eso? Hace desde el 2005 a la fecha 10 años que no hay una política pública clara para sustituir, para prepararse, algo que firmaron hace 10 años. Pero tenemos una cosa. Entonces hay un descuido. Pero tenemos una cosa por el mercado interno. Hay un costo de producción muy bajo de los productores eficientes y grandes, muy bajo. Y que en consecuencia, como los precios están controlados, los precios del mercado interno, una ganancia brutal. Mientras el sector reformado impone el precio de la ineficiencia. Eso es lo mismo, don José Israel, que cuando hay un ministro que se siente en palacio y con una pluma y un papel y quizás a veces a sus familiares cercanos firma una orden para importación de cualquier producto incluyendo arroz. Eliminan a la República Dominicana del mapa de un plumazo del campesino, del que vende gasoil, del que maneja el tractor, del que seque el arroz. ¿No se te parece mucho a eso con lo que pasó con la producción de cemento? En una época. En que Balaguer congeló el precio del cemento y en consecuencia era más conveniente moler clinker traído de fuera y luego producirse y también estaba mal. Y también estaba mal. Pero no quiero que se acabe el tiempo sin que hablemos de la ley de las armas que la han desvirtuado en algunos en algunas opiniones. Vamos a hacer un descanso. Una pausa, sí. Una pausa. Y volvemos con eso pero no queríamos que habláramos de armas. Esto 10 con la entrevista a Ito Bisono. Entonces, tenemos que hablar entonces de la ley de armas. La ley de armas. Tenía armas Los comentarios de fuera de cama. El amigo asaltado que tú nos contabas. Sí, sí, sí. Tenía armas pero no pudo sacarla. No tenía armas. Esto, a los amigos televidentes, un amigo que quedó atrapado en un choque y mientras tanto las autoridades que llegaron recogieron toda la pertenencia de él y se fueron. En la salida del Country Club a las 12 de la noche. Ahí hay que poner uno fijo del 911 en esa esquina. Me dijo que el 911 fue muy efectivo que lo rescató y tuvieron con una sierra que abrir la puerta para poderlo sacar y lo llevaron a la clínica. Que es muy efectivo el 911. Pero el efectivo se perdió. El efectivo que él tenía que no fue el 911 sino otro personaje que llegaron antes los recogieron todos y se los guardaron hasta el día de hoy. Pero para esos personajes había que tener como un 9-17 por lo menos. Pues el 911 no alcanzó. Mire, el tema de la ley de armas que tiene 10 años en el Congreso no ha perimido varias veces. ha perimido cuatro veces en el Senado. Es un proyecto que va de la mano con el PNUD, con la ONU con la OEA que se han celebrado innumerables seminarios internacionales en la República Dominicana. Podemos citar varios en Funglode encabezado y coordinado por doña Josefina Reynoso. En la Escuela de Altos Estudios Militares de las Fuerzas Armadas en Interior y Policía con la UAS con el Colegio Médico y que ha sido aprobado tanto en la Cámara de Diputados liderado en los últimos cinco años por el PIDIO VICE como en el Senado por Julio César Valentín en la Comisión de Justicia por el Profesor Paula por Carlos Castillo por Sánchez Roa por Aristide Victoria por un grupo de legisladores que están bien empapados y empoderados del proyecto. El proyecto lo que busca en su espíritu es sacar las armas de la calle mover lo que es el porte hacia la tenencia y la misma ley en su artículo 93 manda por ley a que Interior y Policía haga una campaña de desmovilización de entrega y destrucción de armas. Hay en el artículo 6 y aquí aprovecho para decirle a los amigos televidentes que la pueden buscar en mi página itovisono.com para que puedan empaparse de ella y opinar es una ley macro porque se ha hecho para la región para que no haya un nicho en la región en ese sentido se usan terminologías técnicas y nombres que son los adecuados los profesionales los técnicos y los similares la región que cubre América Latina resulta que América Latina es el continente o sea derecafta no derecafta necesariamente porque hay otros hay un derecafta grande exacto pero en América Latina es el continente de más muerte por homicidio del mundo sin tener conflicto de grandes intensidades o sea cuando en Irak mueren cuatro mil personas al año aquí en República Dominicana mueren tres mil y pico y en Irak es bombardeo atentado diferentes tipos de etnia enfrentamiento de alta intensidad entonces en la región lo mismo que decompusieron a Irak decompusieron aquí bueno pero en la región se ha querido que no haya triangulaciones por ejemplo hoy está prohibido importar de los Estados Unidos y los Estados Unidos tienen prohibido exportar a esa República Dominicana pero mandan las armas o las municiones a otros países de Centroamérica y de esos otros países la mandan aquí que no está prohibido entonces eso se quiere evitar y esa ley tiene esa visión ahí se hay tres categorías de armas se divide en tres vuelvo y digo artículo 6 párrafo 1 de ese bueno las armas prohibidas primero ¿cuáles son? porque existen la atómica la sonora la biológica existen las armas restringidas toda aquella arma que sea automática o que use un selector para tirar ráfaga ¿verdad? párrafo siguen así los párrafos el número 3 se la prohíben a los ciudadanos a los ciudadanos a los asaltantes también a todo tipo de ciudadanos porque la otra son la de uso civil ¿qué pasa? la de uso civil dice pistolas revólver rifles y fusiles siempre y cuando no vayan contrario a los párrafos anteriores y dice fusil 0.117 siempre y cuando sea de percusión y que no pues esté en capacidad de disparar ráfaga o que no vaya en contra de los párrafos anteriores eso es para matar ratones qué bueno que usted sabe que el fusil no quiere decir necesariamente M16 AK47 solo el M1 hablando de los americanos o los franceses yo no conozco los franceses pero el M1 americano es de tiro suelto entonces a partir de ahí todos son ráfagas ha habido una confusión ha habido una confusión con la palabra y yo creo que hay hasta cierta posibilidad de que eso sea de una manera inocente la confusión claro y que no que lean una pistola por definición por definición es automática correcto pero además de eso por definición si usted lo dice que es pistola solamente puede ser 45 o puede ser 357 pero está prohibido repite sola y lo dice la ley cuando vamos al artículo 21 dice quienes pueden usar las armas restringidas y son los organismos del Estado y cuando dice organismos del Estado dice policías fuerzas armadas y porque hay organismos los que auxiliaron al amigo tuyo Moya en una parte de la carretera así es eso si pueden tener armas atómicas entonces esta ley también procura adecuar las penas a lo que es el código penal actual por ejemplo el que tenga un arma ilegal de 3 de 1 a 3 años ilegal pero si el arma es robada de la fuerza armada y la policía nacional de 4 a 10 años pero si el arma es ilegal y además de eso es limada de 4 a 10 años pero si el arma le cortaron el cañón y es modificada va con otras categorías que llegan hasta 20 años si un individuo entra a un local portando un arma visible con su licencia va preso de 3 a 1 año si el dueño del local que es un local comercial no lo denuncia el local va cerrado y si es reincidente en que ahí se atrapen personas exhibiendo armas aunque tengan su licencia al día el local va cerrado para siempre o sea esto trae una innovación una actualización a una ley que data del año 1965 posguerra que no está actualizada ni en tecnología ni en la parte represiva verdad porque 3 meses 5 pesos de multa no es lo que existe hoy en la realidad y y bueno y es una ley tiene una cápita del 4% del presupuesto nacional para la construcción de cárceles no eso no lo tiene porque si se cumple esa ley la mitad de la población dominicana va a que mete la presa pero habrá que comenzar por ahí porque lamentablemente que pasa aquí asaltan el banco popular identifican uno de los asaltantes y resulta que tiene 3 fichas de 3 homicidios y está suelto entonces sabemos que esta ley sola no va a resolver el tema de delincuencia va de la mano con la reforma policial va de la mano con la verdadera ejecución del código penal y de una aplicación adecuada de la justicia y de que la persona que tenga que esté en la cárcel esté en la cárcel pero yo creo que nosotros desde el rol que nos toca como congresista lo que nos toca entonces es hacer los instrumentos adecuados actualizados para que se pueda aplicar la justicia que la tienen que cumplir los jueces y el sistema judicial y nosotros tenemos que apostar a que eso va a mejorar y que va a ser eficiente hay un asunto también en cuanto a la ley que quería preguntarte si contempla en algún punto lo que es el arma de fabricación casera porque hay gente que con instrumentos que se utilizan para otras armas de uso civil como por ejemplo las escopetas para cacería o guachimanes se puede ¿qué penalización establece? hasta 10 años va preso a partir del artículo 65 están ahí todos los tipos de violaciones no queda nada fuera de la ley y por eso hemos querido hacer una ley dura rígida porque lamentablemente parte de lo que cualquier sociedad necesita es que la gente sepa que va a haber consecuencias y yo me alegro que en este caso por ejemplo el procurador la semana pasada instruyó y yo creo que en el ámbito de la discusión que se ha creado por la misma ley que el procurador conocía y que tiene opiniones y que la ley manda también a que el ministerio público esté en contacto porque cualquier infracción va a parar a la mano del ministerio público la semana pasada da instrucciones el procurador de que todos los fiscales pues manden prisión preventiva a los que atrapen con armas ilegales que yo lo veo bien entonces la gente comenzará a pensarlo comenzará a saber bueno si a mí me atrapa con un arma ilegal yo voy a estar un tiempo en la cárcel y si el arma es de la fuerza armada porque yo he asaltado un militar peor todavía porque es una ley además que tiene agravante usted tiene el arma ilegal tres años el arma ilegal es hecha como la chilena diez años el arma ilegal es comercializada aunque sea un arma que salga de una fábrica y si es salvadoreña la pena es menor por el libre comercio no no la pena la pena yo creo porque la chilena la están castigando pero se está discutiendo un tratado de libre comercio con Chile eso es parte también de que en la región se desmovilice el armamentismo nosotros lamentablemente en la región tenemos los índices más altos del mundo Honduras 90 por 100 mil 90 homicidios por 100 mil habitantes Venezuela ya rebasó la barrera de los 50 entonces es parte de lo que le preocupa al legislador dominicano no solamente a mí sino a todos los que intervenimos ¿por qué? porque en República Dominicana no hay fronteras las fronteras están abiertas en República Dominicana con el tráfico de drogas cada vez que agarran un alijo de drogas viene ahí visión nocturna comunicación especializada armas automáticas que tienen que ser también la gente sometido por eso no solamente por la droga y tiene que haber una ley actualizada para ello aparte de de la actualización de las multas y las penas la diferencia con la ley vigente de porte y tenencia de armas es una apreciación muy personal por lo que he escuchado la diferencia con ella no es esencial porque fíjese que el procurador hoy puede decir que va a coger gente que ande con armas y tenga ficha y por qué ayer no lo hacía bueno porque y por qué mañana no lo hará es lo mismo que pasa en Interior y Policía por ejemplo la ley vieja manda que los gobernadores den los permisos de las armas la ley actual no tiene el calibre 40 ni lo que es la P90 y una serie de tecnología pero suerte que el procurador dio esas instrucciones cualquier otro procurador también la puede quitar como no se estaba cumpliendo pero si es la ley tiene que cumplir la ley y nosotros aspiramos a que se cumpla la ley y que los procedimientos sean los adecuados por ejemplo qué buscamos nosotros para desmovilizar la presencia de las armas en el porte primero aunque usted tenga licencia usted no la puede exhibir en ningún sitio eso es importante eso va preso pero no lo dice la ley de porte y tenencia no, no lo dice claro que no porque lo diferencia en la ley en el nombre ¿verdad? sí, sí pero en esta sí y entonces no lo dice en su texto sí, claro en la actual en la propuesta claro que lo dice sí, claro pero la vieja que se llama la ley de tenencia y porte se promovía todo eso por ejemplo ahora es una novedad que usted para tener una licencia de porte tiene que presentar su patrimonio certificado ¿por qué usted quiere un porte? ¿por qué usted quiere un arma? ¿dónde la va a guardar? ¿por qué Mateo la semana pasada? no se la van a dar necesita un certificado y si usted ha vivido fuera del país de cinco años validado por las autoridades correspondientes del país donde usted viene usted además del arma con su licencia suya usted va a tener que sacar una póliza para daños civiles la misma que usted tiene usted tiene un carro es suyo y tiene su licencia si no tiene seguro no sale a la calle porque cuando usted use el arma usted va a causar un daño tiene que tener el experticio biométrico porque cuando se tira un plomo y se recupere el plomo después de un proceso ¿verdad? adecuado de registro de las armas se puede saber que arma lo tiró si se recupere el plomo eso es obligatorio ya está en laboratorio los casquillos van a estar obligatoriamente las importaciones marcadas como un código de barra ¿quién lo importó? ¿a qué se le vendió? ¿y ese a quién le vendió? cuando se recojan varios casquillos la policía científica comenzará ya con una pista en la mano ¿de dónde salió eso? ¿a quién se lo vendieron? a propósito contempla esa nueva ley el arma de materiales no ferrosos como la fibra la fibra de carbono y el 3D y el 3D y el 3D sigue siendo un arma claro que sí ¿cómo es un arma? es un arma está contemplado es lo mismo que el arma regula las armas blancas no se va a poder usar ya el punzó ¿cómo? ya no se va a poder usar la lengua de mime y eso está bien claro que las armas blancas que se pueden usar son las de uso de agricultura y en los predios adecuados o sea las 14 puñaladas en el espacio intercortal izquierdo ya no van a existir queremos que sean menos que hayan menos hechos de ese tipo menos frecuencia porque la persona antes de que la comete el hecho pueda ser atrapada si se sabe por ejemplo la ley dice que inmediatamente usted va a ser sometido a la justicia por cualquier causa usted tuvo un accidente de tránsito a usted le pusieron una querella de linderos que violó a usted de difamación meten su cédula ahí está si usted porta el arma lo primero que tiene que hacer por la ley es tráigame el arma preventivamente porque ya usted está en un incidente tiene que depositar el arma en la justicia para desmontar esos sucesos de que tanta querella y no le quitaron el arma y después mata que se yo quien entonces hitobisono arroba gmail punto com no hitobisono punto com punto com ahí está la ley la pueden leer nosotros queremos que la enriquezcan que nos den opiniones que la gente la conozca que se den cuenta que es mentira que el civil puede tener un arma automática o portar un arma de grueso calibre han querido confundir a la población por el desconocimiento y que las penas son las que van de la mano con el código penal dominicano que debe de entrar en funcionamiento en diciembre hitobis hay algo dos preguntas tengo para usted hay un artículo de uso común que es la navaja suiza se puede considerar puede ser una persona culpada por porte de alma blanca porque ese pequeño dispositivo me parece que hasta tres pulgadas hasta tres pulgadas si sobrepasa de tres si es inferior a tres no se considera la arma blanca si no conoce anatomía suficiente porque el hígado está menos de tres bueno otra cosa o aquí la vena o la la horta o la femorana pero eso lo resuelven con un cuchillo de cocina el cuchillo es Rambo que es el cuchillo que te sirve no solamente para cortar sino para serrucho brújula tiene hasta una agujita para coser adentro bueno eso eso está contenido y yo creo que la lógica lo manda dentro de lo mismo que hablamos anteriormente el fusil de aire comprimido no está prohibido el fusil de perdigones cuando los mismos ministerios de agricultura antes te daban por 50 lenguas de carpintero un riflecito de perdigón el que tiene un cuchillo para ir de de camping y anda en camping tú no lo vas a meter preso no es de eso que estamos hablando ok y que van a hacer que contempla la ley contra las compañías de vigilantes porque es un caso de un individuo que quizás viene de soltar un instrumento de la brasa para agarrar un fusil sin entrenamiento previo gracias por la pregunta contempla la ley que la compañía de vigilantes tienen que registrar como persona física a cada uno de los que van a utilizar sus armas o sea el guachimán tiene que cumplir igual que tú que va a buscar un arma con un certificado de manejo de arma con un certificado psicológico con la fianza que tiene que sacar la compañía para que ese individuo pueda digo con el seguro que tiene que sacar la compañía para que ese individuo pueda usar esa arma con todo el procedimiento que manda que el arma tenga los datos biométricos previamente en el laboratorio biométrico es que esas armas son compartidas una misma completa la utiliza más de un guachimán claro el problema no es el arma el arma tiene un número y va a tener su registro el problema es que el guachimán tiene la capacidad de portar esa arma porque el arma se le asignará con un registro y cada mes tienen que dar en un levantamiento los talleres los polígonos las tiendas que venden accesorios de cada movimiento de lo que tenga que ver con un arma o con la venta de cualquier cosa que esté porque la ley contempla hay un decreto que prohíbe la importación en este momento pero la ley existe y existe una ley también de cacería que nosotros pudiéramos estar en contra que tenemos leyes nuestras de reserva para proteger la paloma de la funia de Gurau entre Santiago Rodríguez y Mao pero existe la ley es lo mismo que con la ley de los guachimán digo con las empresas de guachimán cada guachimán tiene que estar certificado en la capacidad de portar un arma el arma es de la compañía y tendrá que tener también los registros biométricos de datos para poderse asignar a cada uno de ellos y el seguro también y el seguro exacto el seguro de la compañía existe de la compañía se supone que existe hoy día no existe eso no es exigible por ley contempla que la compañía no tiene que tener un seguro de protección eso para el uso de sus armas eso eso lo contiene la ley nueva el exigir un seguro para el daño el individuo para cada quien para cada quien pero las compañías de guachimán deben tener un seguro van a estar descubiertos mil incidentes supongo yo hay otro detalle que son las modificaciones de las armas hay personas que te pueden modificar un arma y hacerla fácilmente más rápida más letal más largo el cañón o también diseñar un silenciador por eso le digo que el artículo 6 el párrafo 2 de las armas que son restringidas dice bien claro arma automática o con selector para que tire ráfaga el selector es lo que le llaman aquí el pichuete que le ponen alguna pistola o algo para que tire ráfaga eso está totalmente prohibido eso no lo puede usar de ninguna manera ningún civil y la ley penaliza las modificaciones de las armas por eso le digo del artículo 65 al artículo 78 están todas las penalidades con agravante la escopeta que le corten el cañón y la modifiquen tiene hasta 10 años de pena a la que le limen el número a la que hacen en la fabricación casera tienen hasta 10 años de pena y si es en un hecho que riña con la ley un asalto que maten a alguien que hieran a alguien entonces se le suman más años hay un principio fundamental que dice si tienes que estar armado no andes por ahí si tienes que tener un arma en tu casa no debes estar en tu casa porque el que te va a matar a tu casa sabe más que tuve armas por mucho que te hayas entrenado ese es el efecto sorpresa pero déjeme decirle antes de terminar que por ejemplo yo estoy de acuerdo con los planteamientos del padre Luis Rosario desarmar a todo el mundo pero yo creo que yo sería irresponsable si no actuara de acuerdo a las realidades de la República Dominicana es posible desarmar a quien pueda presentar las calidades y pueda manejar adecuadamente con los requisitos adecuados un arma y dejar a todo el resto de la población con armas ilegales con con la situación que se vive yo creo que que no es justo esa no es la finalidad la final es la finalidad es ir educando a la gente desmovilizándola penar a quien viole y que algún día tengamos nosotros una sociedad como donde está su hijo en Inglaterra como están los policías ya con un pito y una macanita como de ese tamaño y mucha cámara en la calle y mucha cámara en la calle ahí queremos llegar nosotros pero cuáles son los pasos reales para llegar ahí desproteger a la persona apoyar más a los delincuentes no yo creo que es un proceso paso a paso paso a paso y nosotros queremos dar un primer paso con una ley adecuada que las penas sean bien fuertes que sea bien precisa con otra ley de transformación de la policía para que el policía pueda tener una buena carrera que se le pague bien que pueda tener tecnología con una justicia que aplique la ley con fronteras que puedan estar bien cuidadas y que nosotros vayamos caminando hacia la desmovilización total junto con el 4% de educación el porte es igualmente agravado si se lleva un vehículo igualmente agravado igualmente agravado porque el porte es de una manera casi cuasi especial cuasi especial por ejemplo en la misma ley habla de que los militares que estén en servicio y que estén en departamento de lo que se le llaman secretos si porta el arma en la mano en algún momento tiene que tener entonces la insignia visible entonces tú no puedes tener en ningún momento un porte de exhibición no existe en la ley la posibilidad de que tú tenga un porte en exhibición la exhibición de un arma es preso de 3 meses a un año y el que comete un delito o agrede a alguien con un arma facilitada por otra persona preso el que se la el que se la facilitó o se la prestó o se la alquiló ahí está esos son uno de los artículos el que alquile un arma el que preste un arma el que les roben un arma y no lo denuncie inmediatamente va castigado preso va porque entonces hay la presunción de que fue que la prestó y se quedó callado y después me la robaron no la ley dice o que la alquiló o que la alquiló la ley dice que si a usted le roban el arma en 24 horas usted tiene que denunciarlo y tener su acta si no tiene el acta y hacen un un asalto con eso o un robo usted es cómplice bueno gracias Hito por tu presencia aquí que hemos manejado varios temas no solo el tema de las armas que es muy válido es muy útil pero los mayores generales del tirado tienen una excepción tienen una excepción y en esto quiero ser transparente los presidentes los legisladores porque está en la ley actual y es muy difícil usted dar esos pasos que se necesitan sin contar con el apoyo de la mayoría mi deseo fuera que cuando pasen al uso civil con sus excepciones porque un presidente de la república y un ex jefe de la policía o de la dirección de droga que están tan expuestos tienen que tener una protección pero el ciudadano que pase a un rol de civil tiene que cumplir con los requisitos civiles inmediatamente porque es un civil eso se hace en las sociedades organizadas mientras está en el desempeño de su función bueno tiene un rol y ojalá que ese rol también en República Dominicana se vaya desmontando no solamente con con este tipo de acciones usted ve en la calle persona de tercera de cuarto rango funcionario público con un AME abriéndole un franqueador y con un carro de guarda espalda más tres acompañantes 97 funcionarios son protegidos por AME entonces todo eso por eso le digo es paso a paso que tenemos que llevar nuestro país a una cultura de paz de trabajo de oportunidades en igual para todo el mundo donde nuestro país sea otro donde se pueda vivir el sueño dominicano en República Dominicana gracias Ito Vizono líder del partido reformista José Cristiano Ito Vizono vuelve otra vez porque de política no profundizamos mucho en cuanto al papel de su partido en esta circunstancia así que vamos a inscribir de nuevo la invitación yo gustoso ¿verdad? gracias Ito a ustedes ¡Gracias!